¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Estamos en la Universidad del Fútbol y hoy platicamos con un hombre que está a punto de reaparecer en el equipo de los Tuzos del Pachuca y nos referimos a Jürgen Damm, quien sufriera un desgarre y lo mantuvo esa lesión fuera de actividad durante varias semanas en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Jürgen Damm, quien estará a la disposición del técnico Enrique Mesa para el partido de la fecha número 8, cuando el Pachuca reciba a los Xolos de Tijuana. Ya mucho mejor, gracias a Dios, ya cicatrizó bien, ya estoy al 100%, solamente falta agarrar un poco de ritmo de juego, un poco de condición para ya estar a full. Apenas llegó la fecha FIFA para tener una semana más de descanso. Sí, es lo que estaba diciendo el profe, que me va a ayudar mucho esta semana que no hay partido para terminar de afinar esos detalles que me faltan, como es el ritmo de juego y la condición y bueno, la voy a aprovechar al máximo para estar si os quieres contra Cholos. No es que te queramos meter presión, pero bueno, en la 8, en la 9, en la 10, ¿en cuál ya aparecerá Jürgen Damm? No, ya en la siguiente jornada ya estaría con el equipo, ya depende solamente del profe si me convoca, pero yo ya a partir de ayer estuve entrenando al parejo para ser escogido para el siguiente partido. Oye, ganarse un puesto está nada sencillo, ¿no? No, claro que no, hay muy buena competencia, los que están ahorita lo están haciendo muy bien y bueno, no me puedo relajar, tengo que regresar y dar el doble para poder estar ahí en ese 11. Estás viviendo con el Pachuca la etapa que ya querías, a pesar de haber jugado la final el torneo pasado, este es un equipo que se ve más sólido, ¿no? Con más volumen de juego, más cosas interesantes. Sí, claro, ya este equipo está entendiendo de una muy buena manera el estilo de juego del profe, sabemos que su estilo es el más difícil, ¿por qué? Porque es jugar simple, que es lo más difícil, que es uno o dos toques, entonces yo creo que cuando agarremos su idea al 100% este equipo va a ser de los más fuertes de todo México, ahorita lo está haciendo y yo creo que tenemos que llegar a ese punto para poder estar al 100. Jürgen, suerte en la 8 contra Xolo, ahí te vemos, gracias. Sí, gracias, muchas gracias.